Y largue, se me escapa la manito, se me fue un poquito por andar y ver Pero no me apure, porque yo se que repetirse de 300 metros corre Bien, bien Echó a correr fuerte Y echó, cuando echó a correr decidí la carrera y pasó nomás Si, tú tuviste que pegar Un chilo le pego allá para se acomodar Y ahí ya llevas al tronco Y ahí se acomoda ¿A quién le va a dedicar este triunfo, Ticho? Y al dueño de allí, güey, y toda la barra que me sigue Bueno, felicitaciones, ¿te quedas con otra carrera? Y mi gente que está en las casas esperándome